No sé, es tu hermano. Bueno, espectacular, no tiene ni puta idea del Archivo de las Tormentas, tú sí, yo también, somos colegas, 2 de la mañana, Amsterdam, estoy comiendo, métele un puñetazo en el Atrakia la próxima vez que lo veas. Pero, bueno, eso, que gracias por ver mis cosas y... ¿Eh? ¿No? ¿Qué coño? Que te calles, negro, que eres un fugao y un borracho. Que gracias al chaval por ver mi contenido espectacular. O sea, un maestro que le gusta. Claro que le ve. Hombre, negro, por favor, respeta, ¿eh? Respeta a mis seguidores, por favor. Bueno, este audio, vale, súbelo a YouTube intacto. No cortes nada, ¿eh? No cortes la discusión ni el... O sea, me fumo un porro con Juan a la una y media. A la una y media. A la una y media en Amsterdam me ha basado tremendo porro, vaya. O sea, yo te lo dejo ahí como audio. Tú ya haz lo que quieras.